familia vamos de hoy un vídeo comprando ropa y regateando ropa lo que quiero dejar claro a mí no me gusta mucho comprar la verdad pero lo que quiero dejar claro es que al final cuanto más te permiten el regateo es que más caro está inflado más inflato el precio es decir en marrakech por ejemplo una mesa de fútbol también de por 25 euros y en un ratito hablando con él te la dejan en 20 o 15 por el hecho de que está súper inflado es mejor ir a sitios como tetuan otro sitio que te la dejan más cortito de precio decía te la dejan ya 18 y al final regate y te dejan 15 pero el problema del regateo es que hay que ser muy pesado es un rato hablando y hablando y hablando que a mí eso la verdad que es un poco pereza y el problema es que cuando viene alguien viene mucho a marroco como en mi caso que yo he venido ya este año y un par de veces o tus colegas te piden ropa y más ropa y más ropa así que ahora vamos a intentar hacerlo los pedidos de los colegas la ropa que me han hecho que han sido camisetas y zapatillas voy a intentar buscarlo y vamos a hacer un vídeo como los regatear yo como hablaría yo con ellos como lo tanto haría y todo el rollo a ver que os parece familia si aprendéis vosotros también a hablar con ellos yo lo que hago aquí normalmente cuando quiero comprar algo me dio una vuelta por todas las tiendas viviendo cuáles me gustan más y las calidades que hay calidad de todos los tipos desde muy buena muy mala y voy a mirar las calidades aquí en fiesta porque muchas tiendas y va a ver la que me convence y voy a comprar y ya luego primero veo pruebo calidad y luego regateo son los últimos aquí siempre eso es lo último los precios se ajustan al final y tú un par de tiendas que creo que puede estar guay que esta y esta vamos por dentro y la pregunta precio a ver si tengo llamada mis colegas a ver si le dan el visto bueno a ver qué tal buenas ya estamos en una tienda me localizó un objetivo mira una cantidad de cosas impresionantes zapatos de todo y habla con estos dos ya me han dicho lo que quiere ahora le tengo que preguntar este precio son los que se quiere llevar me tiran y me tiran letra letra va no había 30 mucho en verdad 30 ni de coño último precio cuál es el último 30 me da pereza aquí ponerme a regatear mi hermano me ha dicho que me hace 25 si no vengo luego necesidad aquí de tirarme toda tarde comprando que pereza me da las compras lo juro en realidad es poner tipán pesada tal pero me da pereza voy a enseñando poco a poco con tranquilidad la gusta de mi colega esto vamos a ver qué tal me queda a probarla y empezamos regatear ya tengo aquí la camiseta asocia vamos a ver por cuánto sale la burberry cuánto cuánto es el último precio 120 120 yo lo veo muy precios en verdad tengo que detenerlo pero Hay cualidad Hay cualidad ¿Mute? ¿Mute dirhan? ¿Mute dirhan? ¿Sí? ¿Lo dejamos en 100? Es un muy buen precio ¿Último precio? ¿Cómo se dice en arabia? En arabia ¿Mute dirhan? ¿Mute dirhan? ¿Contento tú? ¿Contento yo? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¡Ahmed! ¡Ahmed! ¿Estás estudiando en morocco? No, estoy estudiando en España En España Pero tengo muchos franceses En España, todo morocco Entonces, intento practicar en arabia ¡Salaam la paz! ¡La paz! ¡Gracias! 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 ¡Mira por la mañana! No, 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 no. ¿Y esta? ¿Esta es chal? ¿Chal? ¿Qué encuentro es chal? ¿4,000? ¿4,000? ¡4,000! Chocran Chocran Adiómen, inshallah Adiómen Gda, gda Ok Adiómen 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 Ahí va Adiómen 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 No, él me ha dicho que le gustaban estas Yo creo que se va a llevar la de Burberry y esta de Inglaterra A ver, esta ¿Cuál es? A ver, déjame probar Ya la probar, me la da a la escuela Debo probar, que a mí me entre más o menos Yo creo que esta la tiene que venir bien Esta me va a ir a mí bien Bueno, no A ver Yo creo que le voy a pillar una talla más Y a ver cuánto lo negociamos Antes me vamos a sacar por 10 A ver si sacamos esta por 10 también Buena calidad, tal, todo el rollo A ver lo que me dice el primo ¿Visión? 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 No, ¿Visión? 100 segundos 150 He hecho 15 pavos, 15 pavos 15 pavos con la menseta no vamos a pagar Vamos a intentar recortarlo A ver otra mejor calidad A ver, vamos a bajarlo a 10 yo creo Galifcef La punta la misma ¿Qualidad? Qualidad Qualidad Tal, cualidad ¿Visión? 25 no no ¿Cómo sea? ¿Cómo viene la deartistería? ¿El último rico? ¿En 3? 1 2 camisetas 2 camisetas ¿Llegamos de dos camisetas? ¿Llegamos de un gran ganador? ¿Usted es un gran ganador? ¿Usted es un gran ganador? ¿Ustedes están en casa? ¿Ustedes tienen 10 gb? Llegamos ya 2 camisetas 2 camisetas 2 camisetas ¿Ustedes tienen fotos? No, no problema Me he venido arriba. He conseguido 2 camisetas por 21 euros de burberry voy a intentar conseguir los zapatillos por 25 27 y tenemos la misión hecha misión completada seguimos de compra yo entré en 200 tiendas y tengo llamados colegas para ver si le gusta si no le gusta y tenemos que ir viendo a ver si convence o no convence la tienda a ver si creo que tengo las de mi hermano por fin también te digo a veces no se puede comprar uno al precio que uno quiere ya ellos dos veces la tienda de las turquesas para coger las zapatillas de mi hermano y me ha dicho que no que tal así que voy a ir ahora por tercera a ver y ya le decía oye te doy los 30 pavos y dame las zapatillas y me la llevo ya que yo tres veces ya que sí que no que no gente no se permite regatear que por mucho regate lo regate no hay manera hay veces que lo mejor es llegar que todo para pagar y te va porque hay gente que ya te da el último precio y no se baja de la burra así que y además cuando ya muchas veces ya el tío ve que tú estás muy interesado en las zapatillas sabes entonces ya no te queda otro remedio que lo pagas y listo y las disfrutas pues tiene total que al final lo que yo estoy regateando son euros que tampoco un dineral que no es que debe interesado por el cachondelito y el juego es que a mí no me gusta comprar así que tampoco que me divierte a mí mucho tema del regate y la compra vaya ya me veía a mí que yo siempre voy con la misma ropa que aquí vengo a subir mi derrota comprar dos zapatillas este sin regatearle un duro un duro yo sé que ahora cualquier marroquí que hubiese regateado cinco euros la saco por 20 la saco por 15 me la regalan pero no que venga aquí me lo haga a mí lo voy a pagar ahora los 30 pavos por las zapatillas pero que le guste está como él quiere todo el rollo de buena calidad calipo no no CC por Antarctica Films Argentina